Hola, recibe un cordial saludo de parte de la Dirección de Gestión Docente. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones para el desarrollo de tu primera clase en la Universidad Continental. Este es un momento que no se volverá a repetir, por ello, debe ser un momento especial. Comunícate con tu responsable de asignatura, el cual coordinará contigo y con el equipo de docentes lo concerniente a la evaluación diagnóstica, presentaciones y materiales de trabajo que será desarrollado en clase. Brinda una bienvenida cordial y emotiva a tus estudiantes. Preséntate y prepara una dinámica de presentación entre ellos. Comparte entre todos información como hobbies y expectativas respecto a la asignatura. Despierta el interés de tus estudiantes, explica lo importante que es la asignatura. Usa videos, imágenes, datos y hechos curiosos para captar su atención. Explica la metodología que usarás en el desarrollo de las clases. Presenta el sistema de evaluación señalado en el sílabo. De acuerdo con los subcomponentes de los consolidados, señala cómo serán evaluados, qué criterios serán considerados y los instrumentos que serán utilizados. Explica la importancia de la evaluación diagnóstica para identificar los conocimientos previos relacionados con el resultado de aprendizaje de la asignatura. Comparte tus datos de contacto para que tus estudiantes se comuniquen contigo. Promueve el uso del correo de la universidad y foros del aula virtual como canales oficiales de comunicación. Te deseamos los mayores éxitos para lograr las dimensiones del ADN del docente continental.